Hola, Amit. ¿Recuerdo que dijiste que hablabas Duendigonza? Sí. Digo, si puedo... hablarlo. ¿Esto tiene algo que ver con el duende con el que te vi en Hogsmeade? Así es. Se llama Lodgok. Necesitamos tu ayuda con algo. Me esperas cerca de la mina de los duendes. ¿Podrías ayudarnos? ¡Claro! ¡Qué emocionante! Es decir, bueno, ¿podría ser peligroso? Creo que quiere mostrarme algo que tiene que ver con Duendigonza. Si te hace sentir mejor, es amigo de Cirona. Es bueno saberlo. Es bueno. Si Cirona confía en él, me siento mucho mejor. Dijiste que hablabas Duendigonza, pero ¿qué tan bien? Lo he estado leyendo desde que aprendí a leer inglés. Mis padres tienen una biblioteca enorme. Una vez que me aburrí de los clásicos, devoré los escritos de los duendes. Te diría algunos títulos, pero no los entenderías. ¿Hablaste directamente con un duende alguna vez? Aunque no lo creas, no. Estoy muy emocionado de poder conversar en Duendigonza con alguien para quien sea su primera lengua. Estoy impaciente por confirmar los pequeños detalles de la pronunciación y tono que podría haber omitido al haber sido autodidacta y todo eso. Lodgok espera. ¿Vamos? ¡Claro! Solo quiero revisar la pronunciación de unos cuantos términos clave. Así que los veré allá. Siempre dije que viajar expande la mente. Un amigo que ha hablado en Digonza nos verá pronto. Antes de que llegue, quisiera saber a qué vinimos. Claro. Por desgracia, presentarle a Runrock el yelmo de Orkut no tuvo el efecto que yo esperaba. Porque conocía los detalles del saqueo, asumió que recibí la ayuda de una bruja o un mago para recuperarlo. ¿Cómo esperaban conseguir el yelmo los duendes? Parece que no tienen intención de hacer las paces contigo. Me temo que no podemos darnos el lujo de esperar una reacción racional por parte de Runrock. ¡Condenado a Blackboard y sus malditos diarios! ¿Blackboard? Un ancestro de Runrock. Un reconocido herrero. Si trabajaremos en conjunto, supongo que debo decirte más. No hace mucho, Runrock me envió a buscar una recién descubierta serie de diarios de Blackboard. Describían unos depósitos que habían encargado construir a Blackboard para un grupo de brujas y magos. ¿Ah, depósitos? Receptáculos grandes, fortificados con magia y forjados con metal de duende. Runrock reclutó a otros para ayudarme a localizar los depósitos. Deberíamos buscar en cualquier lugar relacionado con cinco nombres mencionados en los diarios. Ruckham, Fitzgerald, Bacard, Morganek y Rookwood. El castillo de Rookwood. Ahí iniciamos nuestra investigación. ¿Por qué le interesan tanto los depósitos a Runrock? Quiere lo que contienen. Por siglos, los magos se han rehusado a compartir su conocimiento mágico con los duendes. Tu especie no nos deja ni portar varitas. Por eso, muchos duendes, incluido yo, hemos desconfiado siempre de los magos. Runrock estaba convencido de que los depósitos contenían un poder mágico que los magos querían conservar para sí mismos. Estaba, está, decidido a reclamarlo para los duendes, pero él... Aquí viene mi amigo Amit. Será mejor que hablemos más tarde. Saludos, Lodgok. Es un honor, señor. ¿Hablas duendigonza? Oh, bagalío... Suficiente. Ojalá no insinúes que eso era duendigonza. Yo, ah, bueno, vale. Quizá no pronuncie del todo bien. Supongo que cada dialecto es distinto. La pronunciación no es el problema. Casi no reconozco ninguna palabra. Espero que sepas leer duendigonza mejor de lo que lo hablas. Claro que sí, señor Lodgok. Solo Lodgok. Por suerte, solo necesitamos a alguien que pueda descifrar los planos escritos, ya que no puedo acompañarte en la mina. ¿Qué planos escritos? ¿Y por qué no puedes venir con nosotros? Necesitamos una idea de lo que Ranrock sabe o está tramando. Sospecho que un seguidor descuidado puede haber dejado planos. Y no puedo acompañarte porque no puedo arriesgarme a que alguien informe de mi presencia a Ranrock. Solo asegúrate de que no te vean, ya sea por el ojo sobre la puerta encantada o por un seguidor que ande por ahí. ¿Qué más debemos saber sobre la puerta encantada? La puerta no se abrirá mientras el ojo pueda verte. Tú y tu acompañante deben ser invisibles para acceder. Por lo que sé de la magia de los magos, no debería ser muy difícil de lograr. Amit y yo podemos hacerlo. Esperaré tu regreso. Te veo pronto. La puerta no se observa. Los libros no te preparan para la realidad. Para una mina real, es más grande de lo que esperaba. Rebelio. Me voy a ver que conocí a un duende. Descubramos lo que podamos y salgamos. ¡Con Fringos! Una calidad impresionante para tan simple artilugio. Rebelio. Una artesanía increíble. Y nuestra manera de avanzar. No puedo creer que estemos dentro de una mina de duendes. ¡Acción! ¡Acción! ¡Rebelio! Leí sobre minas así, pero ver una es mucho más importante. ¡Aquí! Amit, no te alejes de mí. Ya me he enfrentado a enemigos peores que estos. Rebelio. ¡Aquí! 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 ¡Cuidado donde pisan! ¿Y los diagramas? Los tenía en la mano hace un instante. Ramrock no tardará en ajustar cuentas. ¡Típicos totales! ¡Nos observan! ¡Es la puerta! ¡Rebelio! ¡Aquí! 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 No llegaremos lejos, mientras ese ojo pueda vernos. Ramrock se alegrará por todo el trabajo adicional que hacemos. ¿Qué fue eso? ¿Quién? ¡Alguien está aquí! ¡Protera! ¡Leslie! ¡No te! ¡Ven! ¡No descansar! ¡Mueros! ¡Viva! ¡Eso más de lo que estoy acostumbrado! Me aseguraré de que salgamos a ser... Lo prometo. Me siento como un personaje de un libro de aventura que leí durante las vacaciones. Revisemos el lugar, Amit. Tal vez encontremos los planos. Tiene que haber planos... ¡Diagrama! Están construyendo algo. No puedo distinguirlo. ¡Qué curioso! Debe haber alguna nota por aquí. ¿Qué estarán construyendo? ¡Cranelio! 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 Es fascinante ver Duende y Gonza escrita por un duende Las florituras son extraordinarias Llegaré al fondo del asunto y descubriré qué están construyendo Rebelio Están construyendo algo grande Pero qué cosa Avísame si ves planos o diagramas No podemos volver con Lodgok con las manos vacías Los duendes al fin gobernarán a los humanos Patríticos, Zalos ¡Llenan de ahí! Rebelio ¿Qué te gusta, Zalos? Sé que escuché algo antes ¡Granelio! 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 ¡Diezık fellows! Rebelio ¿Qué fue? ¿Disfrutas al sufrir? ¿No es así?! ¡Vaya, esto es demasiado! ¡Qué pices? He sobrevivido a tus es phoenix ¡Rebelio! ¡Es mucho más complicado de lo que esperaba! ¡Aquia! ¡Gracias, le diosa! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Aquia! ¡Rebelio! ¡No queremos que nos vean, ¿verdad? ¡Pareces tranquilo! ¡Demasiado si me lo preguntas! ¡Franelio! ¡Franelio! ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¡Ah! ¡No fue nada! ¿Qué hago aquí? ¿Patrullar sirve de algo? Patríticos totalos. ¡Rebelio! ¡Los magos no tendrán más opción más que someterse! ¡Compringo! ¡Franelio! ¡No! 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 Muy bienvenida. Podemos hablar de lo que acaba de suceder. No estuvo tan mal, ¿verdad? Lo estuvo. De verdad lo estuvo. Me temo que han sido suficientes aventuras por un día. Tal vez para toda una vida. Gracias, Amit. No lo habría logrado sin ti. Ahora, si no te molesta, necesito hablar con Lodgok. ¿Entendido? Lo dejaré así. Hasta luego, Lodgok. No te olvidaré. Tus secretos de duende están a salvo conmigo, pero algún día podré escribir un libro sobre esta aventura. Y sin más preámbulos, adiós. Están construyendo perforadoras enormes. Encontramos sus planos. Ranrok debe estar buscando los depósitos. Me temo que tienes razón. Más allá del castillo de Rutgul, no sé dónde más intentará buscar. Estuve pensando en otra cosa que dijiste antes de que entráramos a la mina. ¿Sí? Si coincides con Ranrok en su razonamiento, ¿por qué decidiste ayudarme? Esperaba que el castillo de Rutgul estuviera abandonado al llegar a iniciar mi búsqueda. Pero me sorprendió encontrar que una bruja había improvisado una zona de investigación ahí. Estaba estudiando algo tan atentamente que casi pasaba desapercibido. Cuando alzó la vista, creí que reaccionaría con miedo o desdén. Pero en vez de eso, hizo algo que nunca olvidaré. Sin dudarlo, por un instante, me sonrió y me pidió que me sentara con ella. Me dijo que era investigadora y me mostró un pequeño cilindro con una forma rara y un extraño símbolo. Estaba segura de que estaba hecho de metal de duendes, pero no podía abrirla. Quería que trabajáramos juntos. ¿Miriam? Sí. Pero, ¿cómo? La esposa del Profesor Fig me contó de su investigación y sé sobre el cilindro. Ah. La veneración con la que hablaba de los duendes, de su inteligencia y sus habilidades. Me tomó totalmente por sorpresa. Ninguna bruja o mago me ha tratado nunca con tal respeto. Así que, para mi sorpresa, le permití que estudiara el cilindro si ella me permitía investigar el castillo por mi parte. Nos separamos con la promesa de que me compartiría lo que averiguara. Llegaron más de los reclutas de Runrock y empezamos a cavar. Eventualmente, encontramos el primer depósito. Runrock estaba encantado con nuestro descubrimiento. Pero, furioso, cuando le hablé de Miriam, me regañó por confiar en una bruja. Cuando supe que la habían matado… ¿Crees que Runrock la asesinó? No… No quería creerlo. Pero… No lo sé. Después de eso, algo dentro de mí cambió. Había visto cómo el poder de los depósitos estaba transformando a Runrock. Cómo los transformaba a todos. No podía seguir siendo parte de eso. Gracias, Lodgok, por decírmelo. Te cuento todo esto, para que entiendas lo que está en juego. Runrock nunca encontró todos los diarios de Brackbord. Pero los que sí encontró sugieren que, en algún momento, Brackbord construyó un depósito mucho más grande que el que está debajo del castillo de Rookwood. Lo que descubriste hoy aquí me preocupa mucho. Si Runrock se entera de la ubicación de ese depósito, me temo que todos estaremos destinados a una gran guerra. Descubriré qué sabe Runrock. Espera a mi lechuza.